buenas gente estamos en sombras de mordor capítulo 3 y lo último que había hecho había sido matar a uno que era el esclavista y creo que seguiré con las principales lo que me gustaría ver es que he visto que hay varios dlc es aquí imagino que son jugables también pero no sé si me mezcla todo en la misma partida porque me gustaría hacerlo aparte a ver jugar vale creo que estos son los dlc es señor de la luz señor de la caza seguimos con el modo historia un 3% me gusta separarlo todo hace días que no juego venga dale que sí que sí vale estación de udun me había cargado un par de orcos si no me equivoco con el arco la última vez vale tenemos dos misiones principales y esto blanco de aquí no sé muy bien lo que es una hierba que necesitas está cerca hostia creo que voy sin vida no y esta araña eh ahí hay uno me ha visto creo que no me ha visto eh está un poco ciego os preocupáis demasiado de esa maldita cría g que ha sido eso ahí está sois libres de nada aquí tengo una planta es esta la que necesito no yo creo que tengo toda la vida al máximo si acabo de empezar y esto de puño que es no sé muy bien aún las marcas de cada cosa este libera esclavos para desbloquear misiones ¿cómo te libero? matando a este tal vez te va por culo los caídos por favor tienes que volver y rescatar a mis amigos han trabajado tanto que apenas se tienen lo haré gracias mira ahora creo que corre más ¿no? con la habilidad esta que puse ahí hay orcos vale no quiero volver al puesto de avanzada de Udun eh que hay ah vale vale son varios vale vale al correr también uso sigilo parece los brazos toma brazos te rompo el cuello eh queda uno por aquí uno son dos venid venid no sé que he hecho ahí eh ejecución por la espalda no me acordaba yo de eso ya está ¿no? aquí hay una marca a ver esta marca que es porque quiero saber qué significa cada marca es esta es esta era yo explorador de no sé qué tengo flechas ¿no? creo que los he visto por aquí a ver están aquí el otro ni se ha enterado a ver si podemos pillar a este por atrás hay dos ¿le va a matar o qué? la aparición es especialista ¿no podrás matar? ¿cómo que no? venga venga pegémonos oh qué bueno eso tío no sé si el otro de la caída habrá muerto no creo ¿no? oh qué guapo tío sois libres vale vamos a ir a hacer una misión la mayoría de las cosas que me marcan aquí son hierbas y tal ¿no? para curarme así que no creo que haya nada importante el agrama a ver ¿qué es esto? bueno será para curarme ¿no? y ya está como todas vale tenemos dos misiones principales allí hay otra marca que creo que puede ser la secundaria eh habilidad a ver dos quita dos mis habilidades son estas ¿no? quita a ver ¿cuál ponemos? mejoras ¿estas están en rojo porque ya las tengo o no? comprada y esta vale es que esta salen en azul directamente pues hay que desbloquear más montar karagoks y hogueras voy a poner esta de los karagoks aunque de momento no he visto ninguno pero bueno por si veo alguno ya tengo la habilidad vale voy a ir a la marca esta blanca hay uno por aquí aquí hay uno creo que hasta arriba me pregunto como consiguió el martillo ese apodo quizá sea por su da igual espérate que no me vea eh he ganado otro duelo va a llegar un punto en el que nadie querrá luchar conmigo por miedo a morir si yo estoy acojonado ahora mismo vamos toma duelo puedo pillarte flechas o algo creo que ya se las he pillado directamente ¿no? porque tengo cuatro vale salta salta el nuevo capitán va a durar mucho más que el anterior yo lo tengo claro a ver esto que es una parte interesada venga va vamos a ello ah esta es la de gollum has atraído la atención de una misteriosa criatura encuéntrala y descubre que sabe de ti aceptamos el anillo me sorprendió ver a gollum aquí no esperaba ningún personaje así para mi gollum de los mejores personajes esas huellas no son de hombre pero tampoco de bestia razón de más para investigar ¿huellas? yo no veo huellas eh no me he oído ¿es ese de ahí? no vale estas son las huellas cuidado la criatura nos lleva un peligro inmovilizado a este no me lo matáis eh ala a tu gacha eres libre pues iba a ser la primera vez hijo puta se había cubierto de la ejecución vale necesitamos creo que era con la B ¿no? no con la C ah no con la V vale vale pensé que le estaba dando a la C y no parece que esa criatura sabe trepar los rabos de Gimu van oído al fin si fuese mi campamento habrían pagado el primer intento con sangre hostia aquí hay bastantes eh a pegarse uno menos creo que me ha dado eh por no cubrirme eh ven pa'ca cabrón eso es por huir vale a ver a ver donde hay que ir huellas las he perdido creo que eran por aquí arriba esto ya una vez que le de se queda ¿no? parece huellas huellas no sé en que dirección he venido yo tengo la sensación de que sabe más de ti que yo mismo ¿cómo vas a ver un roedor nada sobre un un roedor que está conectado a mí de algún modo lo noto las paredes no la detienen me gustaría caer encima de este y ejecutarle macho en el salto vale hay bastantes enemigos yo creo que pillé una habilidad que era ejecutarlos ¿no? en las caídas pero no sé no me sale vale me han visto a ver quiero verlo hostia he pegado al otro se ve no no hay fuego amigo ¿no? sois libres vale a ver las marcas donde me llevaban por allá el camino de tu criatura está lleno de peligros no pasa ni media vas a pegarnos con estos hola amigos ¿qué tal? que vicio eso de agarrarlos no termino de entender para qué me vale venga ¿cuántos quedáis? ¿por qué ha salido eso? a ver te voy a agarrar a ver de qué me sirve para ejecutarte ya está que me sea más fácil vale gollum por aquí arriba esto no lo necesito cogerlo imagino que respawneará ¿no? porque a ver si me voy a inflar a coger todo eso y luego no voy a tener más por aquí arriba es que me equivoco muchas veces quiero poner sigilo y acabo dándole al otro lado hola gollum oye esto no me ataca ¿no? los murciélagos oye estaría bien jugar aquí a los acertijos con él o algo ha subido para arriba cuidado con gollum que no hay que fiarse de él le escucho por ahí atrás ¿esto qué es? no, por aquí no está ¿y esto? ¿qué más has hecho gollum, cabrón? ¿qué clase de brujería es? una reliquia familiar recuerdas imágenes aisladas sí aunque preferiría que no el tío este no sé quién es todavía tu familia quizá el dolor sea lo que nos une quizá, quizá nunca se sabe hola gollum hostia no será un cargo de estos, ¿no? los dos a ver este quiero ver la entrada ¿qué coño se escapa? si me lo he cargado y de hecho ha sido muy fácil ¿no? a ver, intro caragog sí, es un caragog se llamaba de otra forma este sigue la criatura vamos a ver si puedo pillar aquí flechas recargar vale perfecto vienen un montón de orcos cazadores para esquivar lanzas vale a ver pulsa shift mientras corres pero si para mí la tecla de correr es la de shift así que no sé muy bien cómo voy a hacer eso a ver mayúscula izquierda recarga 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 creo que le he dado ese cómetelo cómetelo joder que pesados pulsa para esquivar eh no me mates hijo de puta vale creo que es la primera vez que muero volver a intentar imagino que me cargará desde aquí ¿no? porque si no debería atacar primero al caragob este pero bueno lo que pasa es que no tengo no puedo evadirme porque tampoco puedo quitar la tecla esta de correr creo que me lo he cargado no era tan difícil no era tan difícil esa cobarde criatura acecha por aquí está por aquí puto gollum la que me está liando creo que no tiene el anillo el aro mismo lo debe tener bilbo ya ¿que sabes golondilo? hombre la voz no es igual que la de la peli ¿tú me ves? no es un diario dura el risoro nos la mostró nos mostró las tesoras de l'ama luminosa no más lo juramos juramos a l'ama luminosa parece que gollum va a ser amigo mío me va a ayudar no confío en él lo necesitamos ¿no quieres saber quién soy? pues sí me interesaría vale misión cumplida atrás como os he mirado al mapa la M aquí tenemos otra no eso es un artefacto yo estoy ahora mismo en ¿dónde cojones estoy? aquí arriba ¿no? ese soy yo vale se podían hacer viajes rápidos creo si voy a esta torre de aquí podría ir a hacer viajes rápidos de aquí de esta zona es pequeñito el mapa y este castillo tiene que ser importante tiene que estar ahí un boss final o algo vale vamos a bueno voy a ir a la torre esta de aquí primero creo que era por este camino ¿no? para la derecha si no me equivoco es no esa es un poco baja toma respiro uff he fallado ahí de esta forma me lo quito rápido pero habría estado bien hacer la ejecución bueno puedo ejecutarlos también ah coño mira esto no me acordaba voy a acabar contigo ¿cómo he hecho eso? ¿cómo he hecho eso? ¿cómo he hecho eso? no sé ¿cómo he hecho eso? a ver estaba corriendo y le he dado a la B ¿no? no vamos la torre está aquí es esta a ver si se me marca y puedo hacer viaje rápido eh baja 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 coño aquí se podía forjar o algo ¿no? volver a forjar puedes hacer viaje rápido a las torres también puedes seleccionar una torre para que pase el tiempo ¿vale? se resuelven las luchas de poder se repueblan las hierbas vale entonces las hierbas no están ahí siempre y se cambia la hora eso me da un poco igual vale aquí tenemos creo que hay un troll la última vez que vi esas marcas eran de un troll nuevas misiones disponibles ah no es un caracop te mato antes de que des la voz de alarma puedo domesticarte o algo entra en el mundo espectral para localizar el hijo de puta me ha pegado que te den ah vale que no que ese no es un orco ahí tenemos una mano hostia vaya ejecución sois libres no ah no está la información confirmación de quien ah de este de aquí te he salvado estoy en deuda contigo vale hay que interrogar uno aquí donde está pone que está la nota fuerza de un capitán habilidades tal vale que capitán es Skak el rebelde y que me dices de él lo voy a marcar coño que hay un bicho de estos de donde has salido tú tío muerto han ido las dos a la cabeza hijo de puta me ha matado no no lucha de última oportunidad pulsa no sé donde que hago no sé cómo va esto pero me he liberado hijo de puta hostia que estoy medio muerto necesito irme de aquí no soy el cuerno que este quien es me va a fundir ah pues no o si tiene mucha vida este joder que vienen todos los bosses aquí ahora o que necesito ir a curarme por aquí tengo tengo hierbas cerca vale puedo subir por aquí ahí abajo tenía una pero no sé si esa me curaba a ver tengo que pillar esta que es la más cerca espérate voy a por otra ahora volvemos a pegarnos está por aquí ¿no? algo me ha dado te mato o no contra dos capitanes a la vez macho retirada aquí no se retira ni dios hay uno que se va ¿eh? vale ir a por él el otro ya no me sale no, no, no se me ha ido uno tú no te vas que tú no te vas he dicho hijo puta como corre no le estoy quitando vida parece que no le estoy quitando vida ahora sí informe de batalla a ver murió uno menos ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? siguiente no termino de entender esto de agarrar vale otro menos ala ¿en serio? ¿no te he matado? sí, ¿no? le consume la flecha pero ¡eh! ¿qué haces hijo puta? es así, ¿no? por aquí tenemos alguien ah, está aquí abajo matar con sigilo ahora sí me ha salido vale hay que matar a ese hay dos y otro que se va para allá mierda no me queda puntería ven pa' acá ven pa' acá hostia ¿están empezando a salir Karagox por aquí? por favor rescatemos a mi hermano es demasiado tojudo para trabajar con esos ya lo rescataremos otro día quiero probar un poco los controles porque no sé ¿me va a matar o qué? parece que sí vale lo mismo debería cambiar la tecla de correr ¿eh? poner la Q bueno hay un capitán nuevo vamos a volver voy a mirar la Q para que vale y si no vale para nada creo que espate vamos a bajar la Q en teoría no está haciendo nada vale a ver opciones teclado no si vale teclado esquivar correr bueno esquivar en teoría no es y escalar es que quiero dejar esta tecla tío pero pone que vale también para para esquivar y a mi no me esquiva ahora sí ¿qué es esto? ¿qué es esto? divertido sí se le comen las abejas vale yo creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo llevo 35 minutillos hemos conocido un poco más de cerca a Gollum ¿me han visto? voy a quitarme a este en medio y ahora sois libres por supuesto aquí hay alguien importante ¿no? ¿tú? ¿me cuentas algo? eh ¿qué haces? estaba intentando agarrar el aire ahí pues nada lo dicho vamos a dejar por aquí el capítulo y para la siguiente no sé lo que haré pero bueno así que nada lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo